Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de Skin Club Link en la descripción Bueno boys, bienvenidos al nuevo Tier List El día de hoy vamos a organizar por gusto personal, sin centrarnos en el precio de las skins o de las armas El día de hoy los cuchillos de Counter Strike Vídeo que están esperando mucho chiquito Es el tercer vídeo, hicimos de AWP, hicimos de M4 sin silenciar y Ney ha hecho de AK y de M4 silenciadas Hoy toca cuchillos, que es lo que nos encontramos, todos los tipos de cuchillos Vamos a ir ordenando uno por uno por orden, cuando vayamos a acabar el vídeo haremos los últimos retoques y tendréis el top Si queréis más Tier List lo único que tenéis que hacer es dejar vuestro me gusta, estar suscritos y comenzamos Ney, cuchillo mantequilla Vomitivo Bueno pues sí, a ver, sí, vamos a poner los dos No, 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 el de, eh, ya está pasando ya ¿El de mantequilla qué? El de mantequilla es D ¿Qué dices? Me parece mejor que muchos de los que vamos a ver Vale, bueno pues como vamos a hablar realmente Y tema jugabilidad, te sale el bunny mejor con ese Como vamos a hablar de los cuchillos del juego, vamos de primeras como hemos hecho A quitar los tres, los dos que todo el mundo tiene Y el cuchillo de minecraft que no nos vale para nada Ojo que se viene el jolgorio Hostia, valletón Porque la forma de sacar me parece la mejor La forma de sacar, de enseñar, pero no tiene ninguna otra animación No, no, sacar, sacar solo ya, pero solo sacar Cuando lo saca Y la vuelta esta que da Lo lanza, ¿no? O sea Sí, está como en el aire un segundo Vale, me mola Cuchillo mariposa Para mí y en mi opinión es muy similar a este Pero iría un poquito mejor Iría un poquito mejor por todas las animaciones que tiene Ya sabéis que lo saca, le empieza a dar vueltas Y además cuchillo mariposa mola mucho Está muy guapo Cuchillo de supervivencia Uno de los últimos cuchillos Pimba Lamentable A ver, lamentable como tal no O la de Es que le tengo mucho asco Porque en tres openings me ha caído este cuchillo Y es horrible, o sea Horrible, es que lo odio Paracordknife Es muy parecido a este Sí, para atrás Yo lo odio desde atrás O sea, aquí, ¿no? Pozo Paracordknife Vale, pozo Ojo, el classic knife Este tiene historia Pero no nos tenemos que señalar la historia Es un cuchillo bastante grande Tipo Bowie Y a mí me gusta bastante Lamentable Yo lo pongo en lamentable ¿Tú le metes en lamentable? Sí A ver, Ney Lamentable es esto Lamentable es esto Vanilla, ¿eh? Estamos hablando de Vanilla, ¿eh? ¿Por qué? Míralo en Vanilla ¿Qué es del source eso? Del 1.6 Vale, Ney, pero estamos hablando De la forma del cuchillo O sea, al fin y al cabo Sí, sí, horrible Vale, pues imagínate Todos estos cuchillos Con la de diente de tigre La cosa cambia Claro que cambia O sea, me refiero a eso O sea, es la forma del cuchillo Va aquí O sea, es un cuchillardo Y acúchame No lo subo arriba Por respeto A la mariposa Te lo juro Sí, pero el Vanilla es feo Fancho Knife Ahí lo dejo Yo lo he bajado ahí Lamentable Vamos a hacer un pequeño cambio Vale Ahí lo dejo Sí Fancho Knife tiene una animación Yo lo bajaba Está el que le da la vuelta En la palma Y luego se lo pone Es que es muy feo Es muy feo Los tres es lamentable No, no, no Que en lamentable Hay una cosa mucho más fea Que estos, tío Sí, hay muchos Vale Así bien Flipknife A pesar de todo Lo que tú puedas pensar, Ney Para mí Es mejor que estos tres Y es un poco peor Que estos tres Es un cuchillo muy pequeño La animación Es la navaja típica Lo saca y lo enseña En C ¿Estás de acuerdo? Más o menos Sí Me gusta El cuchillo navaja Plegable Bozamen Vomitivo Es que vomitivo Hostia Lo tienes que descomparar Con un pico de Minecraft Sí El pico de Minecraft Tiene más valor que eso No Se va a quedar ahí Se va a quedar ahí Se queda ahí Hostia Carambito Voy a ser honesto ¿Vale? Ya sabéis Mis favoritos Siempre lo han sido Y no puedo evitarlo Top de tops Top de tops Para mí el carambi No solo tiene la mejor animación De todo el juego Que además La forma del cuchillo Personalmente Me encanta Es de los más bonitos Que hay Es el mejor ¿Estás de acuerdo? Sí Claro Vamos Vale Good night Pues a ver Viendo cómo está el top Si no iría En D Bajo Iría en lamentable alto Lo vamos a dejar aquí Es un cuchillaco gordo Es bastante pequeño Aunque te parezca aquí Un cuchillaco Y lo estamos comprando Con el navaja Que es un cuchillo de mantequilla Esto es para cortar rebollones Para irte al monte Y sacar un par de setas Del suelo No vale para otra cosa Bueno Sin duda Acabo de hacer un pequeño cambio Me acabo de dar cuenta De ese pequeño detalle Porque en A El M9 Bayonetta Es mucho más grande Que el Bayonetta normal Tiene los dientes de tigre Y la animación Es prácticamente la misma Pero lo saca como Dándole la vuelta Así que Para mí en A Sí Y hemos subido el cuchillo de mariposa Porque no puede estar A la altura de estos dos Lo siento O sea el cuchillo de mariposa Está un pasito por encima Paracord Knife ¿Qué es esa mierda? Este cuchillo sale de dentro Eh... Lamentable Lamentable del todo no O sea lo voy a meter Ahí Es que por encima Por encima del Faction Knife Por encima del Faction Knife Aquí me va a matar mucha gente Hostia Me va a matar muchísima gente Estoy convencido que me van a matar Porque se lo que va a hacer Pero Es el único cuchillo del juego Que tienes uno en cada mano La animación no está mal Pero tú recuerdas cuando salió O sea Te estás centrando mucho en el precio De verdad lo meterías en lamentable Horribles Yo no me lo pienso Tú sabes lo que puedo Lamentable Pero esto O sea Tú lo meterías en lamentable De verdad Sí Me parece lamentable Que saquen unas dagas Que podrían haber sido la hostia Sí Y te saquen eso Ya A ver Como dagas Son dagas feas Pero comparado con el resto de cuchillos No lo puedes meter Podrían haber sido mucho más finas Más alargadas ¿Me estás diciendo que esto es más bonito que esto? O que esto O que esto O que esto De verdad Pero es que ya Ya es por asco Porque Vale Es por asco De que lo hicieran mal Pero no dejan de ser Unas dagas Unas dagas Que tienes una en cada mano Y la animación no está del todo mal Te da la vueltecita La enseña Esqueletón knife Joder Vomitivo Vomitivo Ojo Sí Que eres un full No No, 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 no No soy ningún full Top de tops Pones eso Top de tops ¿Qué dices? Top de tops ¿Por? ¿Te has visto la animación de este cuchillo? Pones el dedo Mete el dedo Le da 27 millones de vueltas O sea Para mí De diseño Está por encima del M9 Bayonetta Y del este 100% Sí, sí, lo sé Te ha tenido que joder la vida Hombre, también digo una cosa Así podrían haber sido las dagas Póquer Imagínate dos como esos Ya Y quiera derecha Pues nada, pues a cada Voy a hacer un cambio Voy a hacer un cambio Que igual te duele Pero ahí vamos Hostia, pero claro Venga, el festín, ¿no? Bueno, me parece bien Está correcto, ¿no? Sí Podría ir esto detrás Delante Depende Pero bueno Lo podemos dejar así Pero no era top de tops Skyman A ver, está muy guapo Está muy guapo Pero si lo piensas Si esto es top de tops Esto debería ser top de tops A ver, cabrón Pero bueno Voy a dejar de momento El caramid y el ballonet M9 de arriba Mariposa y el esqueletón Aquí, en A Que no es tan mal Bueno El, ¿cómo se llama? El estileto O sea ¿No puedes bajar más? Es que lo odio Lo odio ¿Estás de acuerdo? A ver También te digo que me gusta más El esqueletón El Joder No, no, no Me gusta más El cuchillo este Que el navaja por lo menos Tío, es que esto te toca En una caja Y te echas a llorar Es que es un cuchillo Muy pequeñito Es muy pequeñito Esto por lo menos Puede matar de una punzada ¿Sabes? Te lo clavan en el corazón Pero es que esto No te llega al corazón Esto no te llega a ningún lado La charraco Hostia Mira, tengo dudas Tengo dudas Tengo dudas porque quizá El Classic Knife Debería ir aquí Vamos haciendo cambios El Bowie Para mí Es un cuchillo más bonito Que el Classic Knife Y es un don cuchillo Lleva Los cortes aquí detrás Que son muy bonitos La animación Hay que decir Que es un poco ñordo Simplemente lo enseña Pero es que ocupa toda la pantalla Es que es descomunal Cuando salió Molaba Vale Cuchillo cazador Opinión personal Infravaloradísimo A A alto A alto Me gusta Me gusta por donde lo estás llevando Me has entendido Pero Incluso debajo del bayoneta Y le pondría Top de tops No puedo subirlo más Que el Mariposa Por las animaciones Déjate de animaciones Es un pepino Es un cuchillo de cazador Es muy bonito O sea, con eso matas a un oso Eso es verdad Pero también lo matas Con un Karambit Bueno, con el Karambit Igual no matas a alguien Yo creo que no, eh Hombre, si le das el cuello Pozo Pero Al oso Al oso no Al oso ya Pero para matar un oso Pones primero este, ¿sabes? No O este con este Para matar un oso O un Bowie O un cazador Bueno, de momento Lo vamos a dejar así Vamos a ver Ursus Knife Uf Lamentable Vomitivo A ver Bueno, tiene Es que Escúchame Voy a hacer un pequeño cambio Vale Lo siento Tengo que hacerlo El Fanchon me parece horrible Es que el Fanchon Es lo único que me gusta Este cuchillo es la animación Pero el Ursus es horrible Muy feo El mango verde Ya Vamos a hacer un cambio aquí Vamos a dejar ese Bueno Y se viene Hostia Yo lo pondría En B En B No puedo Sí No puedo Pues en A atrás En A atrás Sí, tío No me deja ponerlo ahí A ver, tengo mi duda, ¿vale? O sea, lo voy a soltar Ya no meditamos Hasta aquí sería Mi top Pero habiéndolos puesto De uno en uno Ahora bien Vamos a ver un poquito todo Porque de primeras Y ya sabiendo que podemos hacer cambios Este se puede bajar aquí Es más Podemos hacer hasta un cambio Que yo sé que te gustan Que esto baje Si es que al final Estás haciendo lo que te dije yo al principio Bueno, el flip knife No creo que tuviera que estar Al lado de estos dos Opinión personal Lo vamos a bajar Un poco Bajarlo al D, si quieres Te voy a matar un poco Joder El cazador abajo Es que el cazador lo ponían Lo ponían top de tops, ¿eh? Me parece espectacular ¿Cómo? Wow Sí, estás flipado Te acabo de matar, ¿eh? Esto es un troll de mierda Te acabo de matar Me están diciendo que el talon Es mejor que ganamit Ese mango amarillo Roñoso, asqueroso A mí el talon Me gusta más que el karambit A mí Las animaciones son iguales Y el cuchillo me parece más espectacular Opinión personal Es lo que te digo Aquí es donde viene lo bonito, ¿no? Que empezamos a discutir Vale, entonces Para ti, tu top sería ¿Tú sabes lo que es un Karami Marvel Fade con el mango negro? Sí ¿Y tú sabes lo que es un Marvel Fate Con el mango blanco? Horrible O sea, tu top sería así Bueno, esto lo habrías metido aquí Y aquí Sí Así sería tu top Karami talante Así, así, así Así Perfecto, espectacular Maravilloso Bueno Espectacular Vamos a dejarlo como estaba No quiero matar a las personas Sí, las personas las estás matando ya Con el talón ahí arriba A mí me encanta el talón Eres un terrorista Pero no te gusta el talón Eres un tirano O sea, no te gusta La cuchilla No me gusta para ser todo el uno O sea, me gusta para ser B alto o A abajo Vamos a hacer tu top Así, más o menos Encima por debajo del pico Sí, hombre Puede ser que por animación Es verdad que quizá el cuchillo de mariposa debería estar arriba Hostia, tienes por eso también Si subes el cuchillo de mariposa Vale, subo el cuchillo de mariposa Estamos de acuerdo Son como los tres No, no Para ti el talón es el mejor Ponlo ya Es que depende Depende en qué te ciñas No, no, depende, no A mí de forma De forma es el que más me gusta Pero claro Ahora me sacas un M9 bayoneta Y digo, vale Cuidado, cuidado Porque es un cuchillo Bayoneto El cazador es verdad Que no debe estar con el Bowie Y con el bayoneta Entonces lo voy a subir Le voy a dar la oportunidad Y voy a bajar el esqueleto en dos Dices que es la polla ese Es que es muy bonita la animación Pero es verdad Que en Vanilla es una mierda O sea, yo miro este cuchillo Este cuchillo ahora mismo Podría estar perfectamente aquí Pues Ney Voy a hacer el último cambio O sea, que el talón al final De ser top 1 espectacular Que yo perfectamente Podría hacer este cambio Y no me preocuparía De hecho Estás bajando el Carambit Eres un desgraciado Sí, sí Ahí está Aquí está mi top Ya está Este es el definitivo Top 1 M9 bayoneta Del tirón Madre mía Podría ir el Carambit Porque al Carambit Le tengo mucho amor Pero es que me gusta mucho más el talón Así que el talón se va a quedar arriba Y el mariposa Color arena Hay que matizar esto Ney El mariposa Está en top de tops Por las animaciones Si no fuera por las animaciones De verdad El cuchillo mariposa A mí se me iba aquí O más O más Vale, estamos de acuerdo Entonces Ya que acabamos de contestar eso ¿Qué te parece si lo bajamos ahí? Vale, pues nada Se queda el M9 bayoneta Y el talón chusco Asquetoso Talón chusco Que te clavo en la espalda Y te levanto Te dejo de perchero ¿Me entiendes? Pues el talón tiene el fallo De no tener El mango Si fuera un mango negro Que estaría en el top ¿No? Mango eso es horrible No, no me jodas O sea, le pones el del Carambit El mango es feo Porque eres feo He hecho otro cambio Es feo de cojones Es que no puedo dejar de mirar Y seguir haciendo cambios, tío Yo las de así que las dejaría ahí Bueno, ya está Ya está No toco nada Hasta aquí Mi top cuchillos De Counter Strike Hay más vídeos Hay más cosas Que podríamos ordenar Pero lo importante de esto Es debatir En los comentarios Dejar vuestro me gusta Tenéis el skinclad En la descripción Suscribiros todo al mundo Y si veo que es muy apoyado Habrá nuevo vídeo En unos días Nos vemos, chicos Adiós Chau